1.6 métodos de reducción por adición vamos entonces a resolver estos ejercicios son del cuaderno de trabajo y ya siempre invitándote a que observes nuestros vídeos tutoriales del libro de texto que siempre están en nuestro canal esta es una orientación para que puedas tú comprobar las respuestas tus procedimientos fíjate acá ahora como vamos a utilizar el método de adición este son signos opuestos entonces ahí no hay necesidad de colocarle menos sino que vamos a colocarle más y no van a cambiar los signos ellos 2x más 3x me da 5x menos 7y más 7y pues queda eliminado y menos 16 más 11 nos da 5 negativo porque porque menos 16 tiene mayor valor absoluto x va a ser igual a menos 5 entre 5 que sería menos 1 mira ese sería el resultado para el primer ejercicio pero tenemos que encontrar y entonces sustituimos 2 por menos 1 menos 7y igual menos 16 pueden utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2 supongamos que utilizamos la ecuación 2 3 por menos 1 más 7y igual a 11 3 por menos 1 es menos 3 y luego 7y es igual a 11 más 3 11 más 3 es 14 entonces y es igual a 14 entre 7 que sería 2 el valor de y en este caso fíjate bien ahí está el resultado para el ejercicio bueno vamos a colocarle el signo más acá x más 5x en 6x 3y menos 3y quedó eliminado 2 más 4 es 6 x es igual a 6 entre 6 que sería 1 ya vamos con vamos a sustituir x acá 1 más 3y igual a 2 con la ecuación número 1 entonces 3y me queda 2 menos 1 y 2 menos 1 nos da 1 entonces 3 va a pasar a dividir a 1 entonces me queda un tercio ya mira está multiplicando y pasa a dividir ahí estamos ese sería el resultado por el último vamos a colocarle el signo más porque 1 tercio menos 1 tercio se elimina 5y más 2y 7y y 12 más 2 son 14 entonces y es igual a 14 entre 7 que sería 2 el valor de y sustituimos y en cualquiera de las dos ecuaciones en la primera 1 tercio x más 5 por 2 igual a 12 bueno 5 por 2 es 10 10 pasa a restar a 12 porque de positivo pasa a negativo veamos acá 12 menos 10 cuánto nos da nos da 2 entonces este 3 pasa a multiplicar a 2 3 por 2 nos da 6 ese sería el valor de y bueno espero que lo compruebes y hayas resuelto muy bien tus ejercicios gracias a todos